Esquiviritoilet58 Cancelado DaFugBoom han dado un poquito Desaparecido eh, no hemos tenido episodio Nuevo, video de Jorge Isaac, o como diría Como diría la chaviza, el George Isaac Esquiviritoilet Ha sido cancelado Soy yo o es otro micrófono Seguro está de viaje y se llevó Pues el, este, el micrófono De los audífonos, miren, miren, me quieren escuchar Hola, así es, como supiste Yo soy el DaFugBoom El Titán Parlante Ha sido liberado En el último Episodio 57, parte 2 De Skiviritoilet, vimos Como al final, gracias a la ayuda De todos los personajes más Poderosos del Team Cameraman Pudieron vencer al Titán Parlante Hackeado, la TV Woman Se encargó de cuchillar Y dejar Moribu Si, pero eso no es importante Fecha Cuando sale el 58 Al Skivir y Parásito Y el Titán Cámara Terminó de arrancarlo Y destruirlo Pisándolo Luego de eso El Titán Parlante Se dio cuenta De todo el mal Que había provocado Y estaba muy triste Decepcionado Y arrepentido Por lo cual Miró hacia adelante Y decidió ir de allí Porque estaba Poquetatite Poquetatite Estaba muy avergonzado También vimos Cómo se llevaron El cuerpo Del valiente Cameraman Posiblemente Para repararlo Y tráelo De vuelta a la vida Y desde allí No hemos tenido Nuevas noticias De la serie De Skivir y Toilet Como ya sabrán O habrán visto Los nuevos episodios Se habrán dado cuenta Que generalmente Sale el nuevo capítulo Cada dos días Ajá Y ya llevamos Cuatro Cinco días No sé Sin nada Vido a que El último episodio Salió el viernes 18 de agosto Ya debería haber salido El nuevo episodio Ayer Pero obviamente Aún no ha ocurrido Y hoy 21 de agosto Que estoy grabando Este video Tampoco ha salido Aún Por lo cual Los fans He empezado A preocuparse De que ha ocurrido Con el episodio 58 Y por qué Aún no ha salido Bien Te explicaré Exactamente Que está pasando Y si es que Llegará a salir Nuevo episodio Que podríamos ver En ese video Te imaginas Espérate Acabo de pensar Pónganse En los pies De DaFugBoom Ustedes son DaFugBoom Y alguien les pregunta No De que chambeas Que dices Yo Fíjate Que animo Cabezas que salen De baños Para esto Me he tomado La molestia De revisar Cada episodio Que ha salido De Skiber y Toilets En cuanto a Fechas de estreno Cuantos días Se separan Desde un episodio Hasta el otro Y más información Importante Para así teorizar O pronosticar Cuando podría salir Un nuevo episodio Y como bien dijimos Hace un rato Generalmente Publica El youtuber DaFugBoom Un nuevo episodio Yo aposté todo A que hoy debía De haber episodio Entonces si no sale Episodio para la noche Que estamos viendo esto Que es martes Eh Pues quedé Clown Quedé con esta música Quedo Quedo así exactamente Entonces voy a tirar Otra fecha Mañana Miércoles Si no Me rapo El vtuber Va a estar pelón Episodio de Skibre Y Toilet Cada dos días Es decir Si publica un episodio O un lunes Lo más probable Es que el siguiente episodio Salga un miércoles Pero si han habido casos Eso de raparme Es broma Pero voy a preguntar A quien hizo el modelo Para ver si podemos Hacer un chui pelón En que se ha alargado Más de tres días Es decir Ha ocurrido Alguna ocasión En que DaFuckBoon publicó Un episodio de Skibre Un lunes Y el siguiente episodio Se publicó El jueves Y no solo eso Sino que hasta Hace pocos episodios Llegó a demorar Hasta cuatro días En una ocasión Además Que hay un lugar Secreto oficial En el que DaFuck suele avisar Spoilers del próximo video Si En su Discord Pero eso te lo explicaré Más adelante En este video Así que si te está gustando Te reto a darle like Ahora mismo al video Y suscríbete Y activa la campanita Si alguien quiere saber Así un poquito más De DaFuckBoon O como más secretos Métase al Discord De pues el creador Vale la pena Para ser de los primeros En enterarte De todos sus nuevos secretos De Skibre y Toilet Por lo cual Calculamos que en promedio Suele demorar De entre dos A cuatro días Para publicar Un nuevo episodio Sin embargo Algo extraño Ocurrió Entre el episodio 54 Y el 55 Pues esta Fue la primera vez Que DaFuckBoon Demoró Cinco días En publicar Un nuevo episodio Es Cinco días Fue la primera vez Que tardó tanto Esto podría deberse A varios motivos Sus razones De él La primera Es que Estos episodios Al ser él El único En que trabaja En crear esto En animarlo En editarlo Agregarle Solamente ¿Qué? Yo pensé que ya Para tanta Tantas visitas Que tiene Ya tendrá un equipo Sigue siendo Él solo No hombre Mis respetos Fectos Y mucho más Le toma mucho tiempo Hacer un episodio Y él también Es una persona Que se merece Vacaciones Tal vez En algún momento Se tome un fin De semana Libre O algo Por el estilo Si No Tremendo Trabajón Y eso Que A partir Tiene donde sale El Skibit y Zombie Si te das cuenta Que mejora un chorro La calidad Que es él solo Que trabaja En cada nuevo video De Skibit y Toilet Y esto Sumado a que En el episodio 55 Fue el episodio Más largo Hasta ese entonces Era de entender Que le tomara Más de 2 O 4 días Tomándole al final 5 días en total Si no Eso está súper entendible Podemos deducir Que cada nuevo episodio De Skibit y Toilet Podría demorar Entre 2 A máximo 5 días Ya que nunca se ha demorado Más de eso Entonces La pregunta sería ¿Cuándo rayos Saldrá el nuevo episodio 58? Ahora mismo Estamos en el tercer día Después Con lo cual Podría salir mañana O a lo mucho Pasado mañana Es decir Como Ahora estamos en el cuarto día Y no sé qué día Van a estar ustedes Que van a estar viendo esto Máximo El miércoles 23 de agosto Ya deberíamos tener el nuevo Miércoles 23 Si eso es justo mañana Estamos a martes Nuevo episodio Quien sabe Puede que incluso Segundos después O segundos antes De que yo publique este video Tal vez ya salga Este nuevo episodio Porque otra cosa Que es muy variable Es el horario de publicación Al menos en mi país Ecuador Se suele publicar Nuevo episodio Entre la 1 A las 3 De la madre Si así Para que te desveles Te compras Tus taquis De esos acá rojos Para que te de diarrea Que te de chorrillo Le echas así Salsita valentina Y te quedas en la noche Viendo Tu tele Con el youtube prendido Actualizando el canal De DaFuckBoom Para ver si subió video Gada Pero hubo un par de ocasiones En que se publicó Por la tarde Tipo entre 1pm A las 3pm Si está raro Porque o lo sube A la 1 de la mañana 3 de la mañana O lo sube a la 1 de la tarde 3 de la tarde ¿Sabes como en la misma hora? Pero volteada Ah Me salí Y otra pista Que tenemos Es que en los últimos episodios DaFuckBoom Ha publicado Un spoiler Horas antes De que saliera Ese episodio Si nos dirigimos A su instagram Oficial Que es el que están Viendo ahora mismo En pantalla Cualquier otro Sería un fake Podremos observar Que tiene muchos Reels De los episodios Que ha publicado También en su instagram Sin embargo Algo que poca gente sabe Es que suele postear Una foto Que nos muestra Una pequeña escena Del nuevo episodio Pero una vez que sale El episodio Ya borra la foto Por lo cual Ah Las borra Ahora mismo No podemos ver Ningún post Aparte de los Reels Por ejemplo El jueves anterior Alrededor de las 3pm DaFuck publicó En su instagram Un spoiler Del nuevo episodio Dándonos a entender Que faltaban pocas horas De que al fin Se estrene Ese episodio Eso si no me lo sabía Si sabía que tenía Insta Que subía los videos Allí Pues a Reels Pero que subía fotos Y que luego Las borraba Eso lo hace Como más 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 exclusivo Que estés más al pendiente 7 parte 2 Que terminó publicándose Casi 10 horas después Es decir Al día siguiente Por la madrugada Y el episodio 57 parte 1 Fue distinto Porque una vez Que publicó La imagen En su instagram Una hora después Ya se subió El video A su canal de youtube Entonces lo que nos queda Es esperar En algún momento De este día O del día de mañana TheFog Ha de publicar Una imagen En su instagram Y luego de eso Puede pasar Entre 1 a 10 horas Para que salga Ese nuevo episodio 58 Pero otro secreto Mira no quiero ser pesimista Pero tengo como una Una corazonada Que no tiene Ningún argumento Nada Nada lógico Para fundamentarlo Pero presiento Que va a ser hasta el jueves Algo en mi Me está diciendo El jueves Es el día En donde va a haber episodio Ya no el miércoles El jueves Mucha gente conocía Es que TheFog Tiene un Discord Oficial En donde antes Publicaba spoilers De los nuevos episodios Y conversaba Con sus seguidores Y es este Que están viendo En pantalla Aquí hay una sección O un canal De texto Que se llama Skibity Spoilers Y allí Hay un moderador Amigo suyo Que se encarga De avisar Cuando sale Un nuevo episodio O si es que hay Algún retraso O no Por ejemplo El 13 de agosto Este moderador Nos avisó Que el episodio 57 Se iba a dividir En varias partes Y exactamente Eso ocurrió Como se llama Brian Wolf Package Además Que nos avisó Que la parte 2 Saldría entre el 17 Y el 18 de agosto Y efectivamente Salió en esa fecha Por lo cual Es claro Que este es un contacto De él 100% real Y muy cercano A TheFog En el momento En que estoy grabando Este video No ha publicado Nada más Este sujeto Por lo cual TheFog Trabajando como nunca Nosotros queriendo Episodio todos los días Y el de Estoy cansado Jefe Ya no quiero Seguir chambeando Estoy cansado No hay noticias Del nuevo episodio 58 Lo que podría significar Que hoy no saldrá Y es muy poco probable Que salga mañana Aunque yo creo Que si podría salir Pero para eso Tendríamos que recibir Alguna publicación En Instagram De TheFog Hoy mismo O algún mensaje Que nos escriba Este sujeto Brian Wolf Si es que tenemos Nuevas noticias Ahora mismo El editor Las estará poniendo En pantalla Pero por el momento No hay nada Y yo ¿Cuándo subió Este video Jorge? ¿Hace cuánto? Hace 19 horas Yo que estoy viendo Esto 19 horas después No tengo tampoco Ninguna información Acá Pues relevante Espero que ustedes En el futuro Mínimo ya sepan Cuanto sale el episodio No hay nada De igual forma Si me entero De algo A último minuto También lo estaré Escribiendo aquí abajo En los comentarios Así que estén pendientes Y no olviden suscribirse Y activar la campanita Para conocer los nuevos secretos Y de lo que pasará En el nuevo episodio 58 Y ahora resolviendo la pregunta De que si se cancela la serie O ya se acabaron Nah cancelada ni en broma Y que le queden pocos episodios No sé No sé Porque puede ser Que ya estemos Como por el final Pero según yo Dafug me ha dicho Que todavía queda Bastante tiempo En los episodios Pues la respuesta Es la siguiente Hace unas semanas atrás Quien publicaba En este Discord Era el propio Dafugboom Él mismo escribía Spoilers en esta sección De su Discord Y avisaba Cuando saldría Un nuevo episodio Y en una ocasión Sus seguidores Le preguntaron Si ya se acabó La serie O está a punto De finalizar A lo cual Dafugboom Contestó Que Skiber y Toilet Están muy lejos De finalizar Si miren Justo lo que dije Pero A ver Puede ser que Skiber y Toilet No esté a punto De acabarse Pero este arco Puede ser que si Que luego ya se tomen Las vacaciones Que hay un montón De contenido Por llegar al canal Lo que significaría Que la serie Se extenderá mucho más Y por como lo dijo Ajá O sea imagínate Empiezan a perseguir Al Skiber y Supremo Que quedó Casi derrotado El Skiber y Supremo Logra escapar Y pum Ahí aparece un texto Que dice Final de la temporada 20 Nos vemos Y pone una fecha Porque se va de vacaciones Fugboom Yo estimo Que más de 100 episodios Serán los que tendrá Skiber y Toilet Y de seguro Muchísimos más Por delante Con lo cual No hay que asustarse Ni pensar en que Que la serie Se está acabando Que la serie se está acabando O que ya se acabó O que se va a cancelar Porque esto es incorrecto Es claro que esta serie De Skiber y Toilet Le está dando Muchas vistas Y también mucho dinero A la Fugboom Lo que significaría Que sería algo absurdo Acabar la serie ahora Por lo cual tendrá No hay que seguir Chambeando Chambeando Haciendo inodoros Tenemos episodios De largo Y no se ha cancelado Ningún episodio De Skiber y Toilet Lo más probable Es que el episodio 58 Salga mañana 22 de agosto Y como mucho Podríamos esperar Hasta el 23 de agosto Escribe aquí abajo En los comentarios Cuando crees tú Exactamente Que es Jueves 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 Corazonada Tengo una full corazonada A que se va a alargar Un poquitito más La espera Lo mejor obviamente Sería lo que dice El miércoles Pero Es que es una Una corazonada Que le tienes que hacer caso Saldrá en este episodio Y si nos estás viendo Desde el futuro Y ya salió Nuevo episodio También avísanos Aquí abajo Bueno si Imagínate Que suba este video Y pum Termine sacando episodio Al mismo día Y ahí si quedaría Totalmente como tonto O sea Es claro Que el episodio 58 No se ha cancelado Y que si Va a salir en estos días Y es probable Que descubramos Que es lo que ha ocurrido Con el titán parlante Hackeado Mi teoría Es que este titán Se haya ido A algún lugar A reflexionar Y el momento No Porque Porque todos dicen Que se va a reflexionar Confíen En mis teorías El parlante Se fue A perseguir Al Esquividi supremo Porque se arrepiente Y quiere venganza Más lo necesitemos Veremos Como regresa A ayudarnos Posiblemente No lo veamos Hasta dentro De unos episodios Y es probable Que también veamos Al titán Televisor Regresar Ya que durante Todo este tiempo Es probable Que haya estado Siendo reparado En algún laboratorio Secretos De los TV Man Es que eso si Todavía falta El cabo suelto De la tele Entonces Ay 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 No hemos visto Por el momento Solo hemos conocido El laboratorio Secreto De los hombres Cámara En el cual También se encontraban Refugiados Los Speaker Man Pero los TV Man No se aíslan Allí Sino que de seguro Tienen su propio Laboratorio En que están reparando Y mejorando Al titán Televisor Ya que es muy probable Que cuando lo veamos Regresar Sería una versión Do ¿Cuánta probabilidad Creen que sea Para que aparezca El titán tele En el episodio 58? Es que Puede tener sentido O sea Puede ser que ya Nos revelen Donde verdaderamente Está 50-50 Es que Yo me voy 50% Que si aparece El titán tele O nos dicen Alguna pista O 50% Que ahora toca La persecución Contra el Esquividi Supremo 2.0 Mucho más fuerte Y con mayores Habilidades Para el titán Televisor Hola Hay gente Que está escribiendo 100% Aquí en el chat Están locos Simplemente También al titán Cámara Lo veamos reparado Ya que perdió El cañón De su brazo Y quizás Ahora lo mejoren Con nuevas armas Poderosas Aunque ya De por sí Es lo suficientemente Fuerte Como para vencer Él solo Al Skibri Supremo Es claro Que este villano No se quedará atrás Y también recibirá Mejoras Ya que en la última pelea Quedó muy mal parado Y perdió Varias de sus armaduras Y sus armas Perdió Perdió armadura Perdió disparos Perdió de todo Lo que podría significar Que en el futuro Veríamos una pelea Entre los 3 titanes Mejorados Versus El Skibri Supremo También mejorado Y algún que otro Enemigo nuevo Aún queda por saber Quién será el traidor De esta serie Porque Sí, sí, sí Falta lo del traidor Uy, ya me olvidaba De ese detallito La Fog Boom Nos ha estado avisando De esto en letreros Y mensajes ocultos En cada episodio Que ha salido Lo que podría Es que hay gente Hay una teoría Que dice Que el traidor Puede ser el Cámara Simp ¿Por qué? Porque ahora Le va a tener odio A la TV Woman Porque no lo rescató A él No, no, Jorge No, no No digas la teoría Que acabo de decir No me copie Es por la TV Woman Y en la última ocasión No lo salvaron Y quedó Entre unos escombros Destruido Y posiblemente Veamos el regreso Del valiente cameraman Con una armadura robótica Que lo permita Regresar a la pelea Esperemos que Sí llegue a revivir Y llegue a ayudar A sus compañeros titanes Y al ejército De los cameraman Para poder De una vez por todas Vencer Al malvado ejército De los Skibri Toilets Y pum Ojalá Le den Mucho protagonismo Al traidor Que no sea una cosa Así rápida Sí me gustaría ver Al Simp Así como 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 villano Estaría muy God Que tengas una capa De villano y todo ¡Suscríbete al canal!